¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Decenas de enfermeras del Hospital de Salud Ramiro Priale Priale del Tambo realizaron una movilización por las calles de Huancayo en el sexto día de huelga nacional indefinida. En este día de huelga, las enfermeras también lavaron sus uniformes como rechazo a la indiferencia del Estado. Exigen que sus derechos no sean vulnerados. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! También señalan un intrusismo, ¿qué significa esto? El intrusismo es que el personal, profesionales de otros gremios no intervengan en las decisiones de enfermería. Aparte de ello, exigen mejor calidad en los ambientes de los hospitales, dotación de insumos farmacéuticos y el incremento de enfermeras para la atención de los asegurados. Salud acá en la ciudad de Huancayo y a nivel nacional hay un déficit personal de enfermería. Solamente para decir, una enfermera acá en Huancayo atiende a 20 pacientes y eso dependiendo del grado. Entonces, por lo cual se ha hecho presente en varias oportunidades a las autoridades que necesitamos más contratación de enfermería. A nivel regional, las enfermeras informaron que ya tuvieron conversaciones con el gerente de salud. El pliego de reclamos que tienen es a nivel nacional y señalan que continuarán con esta medida hasta escuchar alternativas del gobierno central. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!